El invitado de hoy, Informativo Forever F. Son las 8 de la mañana, 43 minutos, estamos ya aquí en nuestro estudio con el doctor Julio César Cueva García para conversar sobre la situación que vive el doctor Dimitri Durán Macliff respecto a la elección del fiscal de la nación. En principio, el doctor Dimitri Durán no fue calificado como candidato, vamos a conversar sobre las razones y también sobre la apelación que se hizo y la inadmisión de la apelación por parte de la doctora Francia Larcón Pinar Gote, jueza quinta del tránsito. Comencemos con la acción ordinaria de protección constitucional, doctor Julio César Cueva. ¿En qué se fundamenta el doctor Dimitri Durán bajo su auspicio en hacer la presentación de esta protección? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días con todos. Fundamentalmente en un artículo 66.4 de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a la igualdad formal y a la igualdad material. Nosotros lo que decíamos en la demanda es que se había violado el principio de igualdad. Cuando la comisión a ciertos candidatos les permitió continuar, no obstante no tenían completos los requisitos formales para poder seguir participando. Y en el caso del doctor Durán McCliff y a otros más, no les habían hecho la misma consideración. Y lo demostramos con los mismos documentos que la comisión tuvo a bien entregar el día de la primera audiencia. Usted recordará que hubieron dos, si es que a la segunda se le puede llamar audiencia. Pero en todo caso, lo que nosotros demostramos es dos cosas. Primero, que no se había aplicado la misma regla, si lo puede llamar usted así, para dejar a unos fuera y permitirle continuar a otros, por un lado. Y que esa discriminación, esa diferencia de criterio, no había sido razonable y en consecuencia había sido desproporcionada. Nosotros, nuestro reclamo, y de hecho en la audiencia nos ceñimos a eso. Hubo una violación del principio de igualdad por una desproporción entre el incumplimiento parcial del doctor Durán McCliff y la consecuencia que fue dejarlo fuera del concurso. Y demostramos que a otras personas no se los había tratado igual. De hecho, mostramos declaraciones de la vicepresidenta de la comisión a diario hoy, el primero de marzo de este año, en la que ella reconocía que si hubieran aplicado el mismo criterio para todos, de 37 se hubieran quedado 6 candidatos. Es decir, estaba reconociendo de forma implícita que a unos se les permitió y a otros no, como para que no se notara que habían dejado afuera una gran cantidad. ¿Cuál era el problema? Si 21 o 30 o 31 no cumplían, tenían que quedarse afuera. Pero no es que dejamos primero un grupo y después dejamos al otro, como en efecto ocurrió. Porque incluso los mismos reglamentos decían que las carpetas solo se podían revisar una vez. ¿Qué resulta ser que el 15 de marzo, de abril, si yo mal no recuerdo, empieza pues esto que el doctor Zavala Egas tuvo en bien a llamar festín de puntos? ¿Cómo es que se puede revisar la carpeta una sola vez, pero resulta ser que mes o mes y medio después las vuelven a revisar? Y ahí es donde la segunda tanda se queda afuera. Por así decirlo. No tenía sentido. Y la comisión, cuando yo los emplacé en la audiencia a que lo demostraran, me hablaron de un sinnúmero de cosas que no tenían relación a los hechos. Yo hablaba de un tema netamente constitucional y pedía que a nivel constitucional se nos demuestre que no había habido discriminación. Y que no se había violado el principio de igualdad y no supieron qué decirme. Se limitaron a decir que el reglamento, que quien tenía un impedimento legal no podía ejercer un cargo. Y en efecto así es, pero es que resulta que el doctor Durán McCliff no tenía un impedimento legal. Y es lo que yo decía. El impedimento legal es, por ejemplo, no ser ecuatoriano. El impedimento legal no es no tener la cédula, porque la cédula no es la que le da a usted la calidad ecuatoriana. La calidad ecuatoriana no se la da haber nacido en el Ecuador, ser hijo de padres ecuatorianos nacidos en el extranjero, haberse nacionalizado por servicios relevantes a la patria y cosas por el estilo. Pero no tener la cédula no es la que le da la calidad. Eso tal vez certifica su calidad ecuatoriana. Porque entonces estamos hablando que si yo saliendo de aquí soy asaltado y se me roban la cédula, entonces deje de ser ecuatoriano. Un absurdo. Y yo decía en el caso del doctor Durán McCliff, el impedimento legal es deberle al seguro social. El impedimento legal no es no tener un certificado que diga que usted no le debe. Ahora, no es que el doctor Durán McCliff no entregó el certificado. Él, leyendo el reglamento, entregó un certificado que decía que él no le debía al seguro en calidad de persona natural. Es decir, que no tenían préstamos bibliografarios pendientes, que no tenía préstamos hipotecarios pendientes. Y la comisión dice, no señor, usted tenía que haber entregado uno que diga que no debía como patrono. Entonces, lo que nosotros alegábamos... ¿Pero él ha sido en algún momento el doctor Dimitri Durán patrono? Ah, por supuesto. Y tenía un certificado con la fecha en que él entregó la carpeta. Sino que él consideraba que ese no era lo que se requería, sino que a título personal. Porque él participaba pues a título personal. La forma directa de deberle al seguro es por un préstamo que le hayan hecho usted hipotecario, criografario. Es decir, él participaba para ser fiscal como candidato a título personal, no como empresario ni como patrono. Por supuesto. Además, la forma directa de deberle al seguro es porque le hicieron un préstamo a usted, criografario, hipotecario. La otra es una forma, podríamos decir, indirecta, porque usted recibe del empleado el dinero, ¿verdad? Le descuenta y después lo aporta. Más el aporte personal que usted tiene que hacer. Entonces, cuando se hizo la reconsideración, se pidió la reconsideración a la comisión, se agregó el documento, pero no con la intención de que lo agregue a la carpeta, sino con la intención de demostrar que la interpretación que se le había dado al reglamento, ¿verdad? Fue una interpretación correcta, que no era la interpretación de perjudicar a nadie, mucho menos perjudicarse a sí mismo, pues. Y demostrar con la fecha del certificado que lo teníamos, que si no se había agregado es porque consideramos que no era eso lo que se quería. Que no fue jamás la intención de que haga la reconsideración, queremos que agregue el documento. Pero con un agravante. La comisión, paralelo a que recibe y solicita las carpetas, remite oficios directamente de mutuo propio a las instituciones públicas solicitando información sobre lo que ellos ya le habían pedido a los candidatos. Y el 16 de febrero reciben las contestaciones, en este caso del Seguro Social, que dice que el doctor Durán Macliff a ningún título le debe al Seguro Social. ¿Qué ocurre dos días después? Lo dejan fuera del concurso. Lo cual no ocurrió con otros candidatos. Hubo otros candidatos que tenían problemas similares. Y sin embargo, ahí sí se utilizó esa documentación recibida de forma directa para subsidiar la omisión. Y lo que nosotros decíamos, y ojo, y esto es importante, no es que se benefició a ciertos candidatos. Ojo, no se benefició a ciertos candidatos permitiéndoles continuar. Se perjudicó a otros no permitiéndolos. Porque lo que se hizo con aquellos a quienes sí se les permitió continuar era lo justo y era lo correcto. Porque nosotros decíamos, no es de justicia que alguien que se ha preparado durante 25, 30 años ejerciendo comprobidad a la profesión o cargos públicos se quede afuera, por ejemplo, porque no agrega la copia a la cédula. Es que es desproporcionado. Dígame que se demuestra que no ejerció comprobidad a la profesión. Dígame que se demuestran casos de corrupción, por ejemplo. Pero que usted, por a veces razones, agrega una cédula. Por ejemplo, que es a blanco y negro y no a color. Bueno, se quedan afuera sus 30 años de prestigio, se quedan afuera sus 30 años de preparación, de estudios. No hay proporción. Nosotros decíamos era eso. Doctor Julio César Cueva, con esto es obvio que nos da pie para otro tipo de preguntas relacionadas con el tema. Que la vamos a dar pendiente porque quisiera todavía tener otra información. ¿Qué sucedió entonces con esta protección constitucional? ¿Cuál fue la respuesta de la doctora Francia Larcón Pinoargote? Bueno, la respuesta fue más confusa que el proceso porque la señora jueza, públicamente, ustedes pueden revisar lo que los medios de comunicación televisivo registraron, dijo que inadmitía la acción. Pero cuando hace el acta que firmamos en ese momento y se publica en la página de internet de la corte, dice que la niega. Entonces, la negativa y la inadmisión son dos cosas distintas que tienen consecuencias jurídicas diferentes. Para que nuestros amigos oyentes que no dominan la parte legal, ¿cuál es la diferencia? Las causales de inadmisión están taxativamente expresadas en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y son, por ejemplo, que usted en la demanda exclusivamente reclame por la constitucionalidad o ilegalidad del acto. Que el acto administrativo pueda ser reclamado en una vía ordinaria que pueda ser más eficaz, lo cual creo que casi nunca existe, o de hecho no existe. Para dar un par de ejemplos, ¿verdad? Que no haya una vulneración de derechos constitucionales también, ¿verdad? Salvo que ya se hayan producido daños. En el caso de la negativa, es por ejemplo cuando usted no ha probado que ha habido una vulneración de derechos constitucionales, lo cual es distinto. De hecho, no hay un artículo que diga, vea, por estas razones el juez niega y por estas razones el juez inadmite. No, solamente hay aquellas en las que el juez debe admitir, primero. Y segundo, inadmite mediante un auto, que no tiene los mismos efectos que una sentencia. Al negar, el resultado es una sentencia. ¿De acuerdo? Entonces la jueza dice una cosa, pero en el papel pone otra. Y cuando yo le solicité que por favor corrigiera, ¿qué me dijo? Es lo mismo. Entonces ya por ahí estamos mal. Pues si el mismo juzgador no entiende, estamos complicados. Ya, ahora, con estas dos respuestas, doctor Julio César Cueva, y espero que quede claro de la punto de vista de fundamentos que usted ha planteado, y luego la respuesta de la doctora Francia Larcón y nuestro amigo oyente puedan continuar con el hilo de esta conversación. ¿Cree usted, y ya pasando al otro plano, con los resultados finales, con esta calificación que se dio luego a favor de Galo Chiriboga, que luego se la va a revisar, se le va a quitar el punto, ¿cree que todo este proceso, Antonio Galeardo inclusive se considera el ganador moral porque a él se le ha arrestado, sin darle explicación, un puntaje, para que Galo Chiriboga sea el primero? ¿Cree usted que todo este proceso ya tenía una intencionalidad? Bueno, no sabría yo decirle, en exactitud, si tenía una intencionalidad, pero si no la tenían, al final del camino la consiguieron. Lo peor de todo es que incluso el doctor Chiriboga está descontento con lo que ha ocurrido. Usted recordará que al día siguiente, que creo que fue hasta un sábado, después de ese problema del día viernes 15, él manda una carta solicitando que por favor se aclaren ciertas cosas respecto a ciertos candidatos. Entonces imagínese, este es el primer concurso de lo que yo recuerdo, en que incluso el virtual ganador no está conforme. Entonces imagínese qué legitimidad va a tener a quien quiera que sea que resulte electo. Y en un cargo de esta naturaleza, lo menos que podemos aspirar los ecuatorianos es que quien lo ejerza tenga la legitimidad del caso. Entonces, confiemos en que haya sensatez y finalmente se decida por empezar de nuevo, corriendo los errores... Ustedes solicitan eso. Nosotros habíamos solicitado que... Sí, habíamos solicitado básicamente entre las cosas que pedíamos era que se regrese a ciertas instancias en las que permitan que todos tengan el mismo tratamiento. Básicamente eso. Vea usted, nosotros ni siquiera pedíamos que al doctor Durán Macri lo reincorporen al concurso. Vea usted, nosotros lo que pedíamos era que el concurso vuelva a la etapa en la cual se vuelva a ver todas las carpetas, pero con la diferencia de que se les dé a todos el mismo tratamiento a la hora de evaluar. Es decir, que si en ese momento decidían ellos optar por una u otra postura, si al doctor Burgan Macri le tocaba quedarse afuera, se quedaba afuera, pero con una diferencia con el tema actual, que se quedaba en base a una decisión que había sido aplicada para todos por igual. Esa es la diferencia entre lo que nos ocurrió y lo que nosotros estábamos pidiendo. Muy bien, creo que tenemos claro el tema, doctor Julio César Cueva, le agradezco. El doctor Dimitri Durán tiene todo el mérito y, por lo menos como ciudadano, que se lo debió haber tratado igual que a los demás candidatos. Lo dejo con su despedida. Si tiene algo más que agregar, ¿cuál sería la expectativa de su apelación? Bueno, tenemos hasta el día de mañana para apelar. Estamos analizando la conveniencia de apelar o la inconveniencia de apelar, porque otra de las cosas que creemos que se ha conseguido es abrir el debate público respecto a lo que estaba pasando. Lo que venga después ya creo que no tiene mayor importancia. De hecho, creo que también la ciudadanía e incluso los medios que estuvieron presentes y el conglomerado social es consciente de que con nosotros o con el doctor Durán Macri se cometió una injusticia. Creo que haber conseguido eso es haber conseguido bastante. Conseguir que la gente debata y públicamente reclame por algo que evidentemente no se hizo bien. No quiero entrar a detalles de que si se hizo con o sin intención. La cuestión es que no se hizo bien, ¿verdad? Ya es una gran ganancia para el país. Esperamos pues que se complete esto haciendo conciencia de que es necesario empezar de nuevo para que aquel que tenga los méritos sea Fiscal General de la Nación. No entiendo cuál es el temor de ciertas personas. Si realmente tienen los méritos, si realmente poseen el conocimiento, hacer dos o tres veces el mismo examen no tiene por qué perjudicarlo. De hecho, lo que va a hacer es ratificar que en efecto son los más idóneos para el cargo. Muy bien, vamos al corte comercial.